Cuando te encontré, la neta que pensé que aquí me quedaré Quería parar el tiempo pero no pude Eras tal como siempre, te imaginé Te ves tan bien, llenas mi corazón con tus ojos cables Eres mi inspiración, me enseñaste a querer Te quiero como sé, querer Te ves tan bien, llenas mi corazón con tus ojos cafés Eres mi inspiración, me enseñaste a querer Te quiero como sé, querer Mi manera de querer Siempre te demostraré Querer lo más hermoso que encontré Tú te quedarás siempre aquí, junto de mi corazón Tengo un lugar especial para ti Y es la próxima, corazón ¡Qué maquinaria, compadre! Te miras tan bien cuando el sol brilla en tu mirada Cuando te encontré, ya nunca volví a buscar nada Y es que aunque lo niegue, tú eres mi suerte Soy tu fan número uno, siempre quiero verte Mi manera de querer Mi manera de querer Siempre te demostraré Que eres lo más hermoso que encontré Que eres lo más hermoso que encontré Te quedará siempre aquí, dentro de mi corazón Tengo un lugar especial para ti Te ves tan bien Te ves tan bien CC por Antarctica Films Argentina